Porque no hemos aprendido nada Volverán, seguro que volverán No sigo sintiendo que echo de menos Que acabe mi soledad Volverán, juro que volverán Ese amor verdadero de cuando eras pequeño Seguro que volverán Ya tengo un millón de cicatrices Soy un escudo, soy hipersensible Una barrera al corazón No me gusta haber estado así de triste Que paranoia se omelite Esas heridas en mi interior Quedan liberar Quiero volver a sentir Escuchar solo tu voz Que me diga aquello Que todas las rayas repetían sueños Esas algo que busco y no veo el momento Me asusto Te vuelvo a buscar Corriendo a contracorriente Sentir que no te encuentro Entre tanta gente que viene, que corre y no escucha Su mente me cansa Te vuelvo a buscar Te vuelvo a buscar Sentir que nadie me escucha Escondo tus palabras, me vuelvo a la ducha ¡Suscríbete! 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 ¡Bajar al infierno! Me rajo si me ojeas de reojo De rajo, me cojo una cara y me mojo Que mis ojitos rojos se mueven Me rajo si me ojeas de reojo De rajo, me cojo una cara y me mojo Que tus ojitos rojos me ponen Un misterio que se esconde ¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino Que no quiero llegar a viejo Sin verte reflejada en mi espejo Pero pronto estrenarás el vestido Que llevabas cuando nos conocimos Que no quiero llegar a viejo Sin verte reflejada en mi espejo Te voy a hacer bailar Toda la noche Nos vamos a dormir No quiero reprochar Carretera en el fin Toda la noche Te voy a hacer bailar Toda la noche Nací un buen día, mi madre no era virgen No vino el rey, tampoco me importó Hago un milagro, convierto el agua en vino Me resucito si me hago un granutito Soy el barista, el rey de la baraja Vivo entre rejas hasta ser achapista Los mercaderes ocuparon mi templo Los mercaderes ocuparon mi templo Y me aplicaron ley antiterrorista ¿Cuánto más necesito para ser? Dios, Dios, Dios ¿Cuánto más necesito con usted? Se muere todas las horas Gente, dentro de mi televisión Quiero oír alguna canción Que no hable de sandeces Y que diga que no sobra el amor Y que empiece en sí menos Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás Por donde te vi marchar Como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar Y ya está, ya está, ya está, ya está Oh, 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 oh In this world, it's just us You know it's not the same as it was In this world, it's just us You know it's not the same as it was As it was As it was As it was Si yo no te tengo a ti Si no estás cerca de mí Si no me besas ni abrazas ¿Qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti ¿Para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti Voy a llenarte el cuello Entre polvos, pica, pica Chufre, mamón Devuélveme a mi chica Lo que renorcerás Entre polvos, pica, pica Chufre, mamón Devuélveme a mi chica Lo que renorcerás Entre polvos, pica, pica Seremos eternos Eternos Perfectos 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 No hay camino hacia ti Solo por mí Solo por mí Va a ser No hay dolor para mí Solo por ti Estamos obligados A fundirnos en una vida Resincronicidad Resincronicidad Una gran autor de amor Alguien nos Haga le gritar Hasta el infinito Discutí de tiempos Quise excederlo Lo perdí Sin verlo Sin verlo Y hoy He encontrado en medio Descifrado el viaje Desde aquí es todo nuevo Escapar Fuego al de lento Nos consumimos Tú y yo Ven y pasa el viento Y ahora que Voy más solo que la luna Negociando gasolina Para este amanecer Y a ver Voy buscando en la basura Unos labios que me digan Esta noche que la hace Quería quererte como tú Te mereces Tan adentro Llevarte tan adentro Como tú me has llevado Lo siento Lo siento Lo siento Y tú Bailando 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 Y yo Llorando Llorando Por mí Me voy muriendo Mientras bailas Me voy muriendo Mientras bailas Y tú Bailando 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 Y yo Llorando Sufriendo De amor Me voy muriendo Mientras bailas Me voy muriendo Mientras bailas Mientras bailas Abel Bailando Y yo Estoy Mientras bailas Mientras bailas Mientras bailas Mientras bailas Bailando Sigo Me voy a Quiero apuntarme que yo no puedo creerlo a mi mundo que es mi realidad Mi mundo que es mi realidad Yo no necesito hablar para expresar una emoción Me basta solo con mirar Pero si necesito amar, que es mi única misión Y es lo que necesito Y aunque tome una forma genial, prometo que no dice nada Nada, siempre es toda la verdad Nada significa nada Palabras que no dicen nada en estas cuatro paredes Y promesas que no valen nada, 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 nada Y el aire que me sobe alrededor Y el tiempo que se quede en nada, nada Y nunca más escucharé Cuando el deseo viaja en ascensores Un agujero que da para mí Que vende toda vida en sus ritones Pongamos y hablo de Madrid Hace calor, hace calor Yo estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esta botella Y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón Lo que me damos me gusta más Pienso todo el día en la cariño Y duro el cuerpo hasta llegar A ver lo que ya conocemos Despertaste en mí todo el calor De aquello que se llama amor Quiero comer toda tu vida Mira como pioto Mira como vuelo Mira como floto Mira como vuelo Mira como canto Valiente Dejando todo Si es tan solo amor Si es tan solo amor Algo tan hermoso no puede creer Más que hay leña al fuego Si es tan solo amor Si es tan solo amor Si es tan solo amor Oh Sara Oh Sara ¿Qué es lo que viniste a buscar? ¿Por qué diablos paro aquí tu tren? Oh Sara No repitas lo que te enseñé La mejor agua está por caer Oh Tú te amarraste bien Es tan solo amor Desde aquella habitación Desde aquel rincón tan exquisito Lanzamos un mensaje para todo el universo A través de aquel calor A través de aquel calor Yo me transmito al exterior Por tus gestos en tu arte Por los nuestros en tu forma de entender Muérdeme 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 Hasta asesinarme Quédate con lo que quede Suerte Muérdeme 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 Hasta desangrarme Quédate con lo que reste Suerte Justo cuando el mundo empiece Mejorando lo presente Puedes agradecerte a mí Muérdeme 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 Que parezca para siempre Creo que no soy consciente De lo que tenemos Muérdeme Muérdeme Un día Yo te espero De por día Y sé que Nadie tiene claro Dónde ir ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? Y si usted es tanto No seremos padres No encontraremos paz Donde no se vende Viene con la sangre Y crece con la edad A pesar de que No veas lo que dicen los cantantes No hagas caso a la mitad de lo que ves La verdad es que nada es tan importante La verdad es que nada es tan importante Te debo la canción Gracias por tanto Por Marisa y Antoni Gracias por ser parte de mí Gracias por tanto Por tu favor amado Gracias por ser parte de mí Por ser parte de mí Me tienes tan fascinado Me tienes tan fascinado Vuela, sonreí la disco Vuela, da mi amor disco Me dice Que el disco suela Y en un momento vuela Le grita el viento Te quiero Vuela, sonreí la disco Vuela, da mi amor disco Al revés, al revés Porque ser valiente No es solo cuestión de suerte A veces no lo soy yo Busco un disfraz mejor Bailando hasta el apagón Disculpa, Dios sabía Que no hemos aprendido nada Que no entiendan, que no hablen Que me encuentres cuestionable Que no sangre, que no sangre Hay abrazos que no valen Y en el día de la raza Del espanto, de la estafa Solo hay sangre, solo sangre Tanta sangre Porque no hemos aprendido No hemos aprendido No hemos aprendido nada La vida Y en el día de la raza Y en el día de la paz Gracias por ver el video.